El liberalismo, estamos liderando un movimiento rebelde que es el nuevo liberalismo que busca arrebatarle al país de las garras del clientelismo que es lo que nos impide construir una Colombia con igualdad, con oportunidades para todos. Queremos convertir a Colombia en el país de las oportunidades para todos desde la presidencia de la república. Para esa desigualdad infame que deben muchos colombianos, tenemos que derrotar el clientelismo que es no más ni menos que el ejercicio de la política, de las actividades públicas, privadas, empresariales desde una perspectiva de favores, de favorecimientos y no de garantía de derechos. Yo quiero un ejercicio de la política que recupere la dignidad de los políticos como garantizadores de derechos no como hacedores de favores particulares a la gente o a sectores de interés. Ese es el país que nos va a permitir construir igualdades para todos.